Y aquí estoy con un paquete más, este es el paquete número 8, aquí su amiga y servidora Jasmine de Princess House, trayéndoles aquí paquetitos, el que más te convenga, el que más te guste, si estás buscando ollas con la licuadora, si estás buscando la cafetera, pero mira, si estás buscando aquí nuestra batidora de mostrador, aquí la tengo en este paquete con todas estas fabulosas recompensas. Así como ves, aquí nuestra preciosa batidora de mostrador, mira que chula está, lo práctica que es, trae tres accesorios, también su tazón, está elaborado en acero inoxidable y es de 7 cuartos. La capacidad de verdad es superior a muchas otras batidoras de mostrador que traen sus tazones pequeños, este tiene la capacidad grande, trae el globo para poder hacer aquí metunes, para poder mezclar también la masa de tamales, de pizzas, de bolillitos, también trae el otro accesorio para poder deshebracarle, 8 velocidades y mira nada más que color tan bonito, ¿verdad? Entonces aquí está nuestra batidora de mostrador, está por precio de especial, así que bueno, ustedes tienen que aprovecharla en este paquete número 8 que vence el 25 de febrero, entonces ustedes tienen que aprovechar en este periodo número 2, vence el 25 de febrero. Ahora, junto con esta batidora, ¿qué viene? Pues este precioso sartén también que está aquí, miren, es de 9 pulgadas, qué bonito está también, este es así como extendido, eso, miren, entonces no es a lo alto, como en el caso de este, este es extendido, y miren la figura que trae aquí para que ustedes puedan derramar el líquido, entonces está aquí. Y también está esta otra ollita, también que es de la misma línea Tripline, con el mismo diseño de la tapa coladora, el mismo diseño de aquí arriba, y también de aquí de la figura de, como de tipo jarrita, ¿verdad? Para poder derramar líquidos, esta es de 4.5, y ¿por qué no? Ahí también tenemos nuestra plancha doble para poner el estufo, ya sea eléctrica, de inducción o de gas, para que ahí puedas preparar todo tipo de alimentos, ¿verdad? Desde desayunos, comidas, este, también para hacer vegetales, carnes, muy práctica, muy fácil de lavar, se usa poco aceite, y puedes cocinar, pues, de una manera más familiar, más grande, ¿verdad? Porque, pues, mira, nada más abarca lo que son dos parrillas en tu estufa. Y también, ahorita, como este paquete se hizo casi en la venta de $550, también tienes derecho a llevarte aquí estos preciosos recipientes para guardar alimentos secos que tenemos aquí, son cinco, trae el del espagueti también, que es uno de los más nuevecitos, te los puedes llevar por $99.95, así que si tú quieres agregarlo, por supuesto que tienes derecho a hacerlo, escribiría el precio, ¿verdad? Pero, pues, vale la pena. También aquí les puse este sarténcito de 10 pulgadas, que te estás llevando por compra de $3.50, este sarténcito es un antiadherente, bastante práctico también, que uno usa siempre en la cocina, una necesita un sarténcito así de teclón, y ese está muy bien. Y este baby, mira, también que está aquí, esos dos, cada uno, ¿verdad? Se lo están llevando por $29.95, este es de la oferta tempranera que tenemos allí, y ese, miren, aquí también tenemos la otra opción que si ustedes quieren agregar, pueden también agregar esos cuatro moldes, perdón, esos tres moldes de la línea Marbella Rubí, no están en el catálogo, entonces, si ustedes quieren agregarlos por $34.95, tienen derecho a hacerlo. Además, por la compra de este paquete, miren, este molde que está aquí no es por nada, es para señalar que es el regalo que está de mi parte, que no está incluido en el precio, y que es algo que yo quiero darles a ustedes en agradecimiento por la compra de este paquete. Además, también boletitos gratis para el sorteo de esta bella plancha eléctrica. Esta es la eléctrica, también es antiadherente de adentro, es la plancha doble, esto es para el periodo número 1 y 2, ahorita es que es el 2, o sea, que quienes hagan sus compras en este periodo número 2, pues ahí también van a tener sus tres boletitos por la compra, a la hora de los paquetes que ustedes hagan. Dependiendo de la compra, pues son unos boletitos que yo les voy a estar dando. Así que este precioso paquete está valorado casi en $1,700 dólares, sin embargo, en esta ocasión se lo van a llevar por solo $877.30, pueden dar un depósito de $219.32 y 8 pagos de $82.50. Así que aprovechen los envíos, son a todo Estados Unidos, llámenme al 901-281-8998, estaré encantada de poderles hacer su orden para que este paquete les llegue hasta la puerta de su casa. Si ustedes quieren regalarlo a su mamá, pues nada más, ustedes hacen el pago y miren, les llega a la dirección de la persona a la que ustedes quieren hacerle un regalo, ¿verdad? ¿Por qué no? Estas también son cosas que pueden sorprender a alguien, ¿verdad? De hacerle el regalo de unas ollas, que tal, que está queriendo la batidora. Y mira, nada más de este paquete tan bonito. Así que pues nuevamente mi nombre es Jazmín. Los invito también a que me sigan en mi página de Facebook y también en YouTube, que se suscriban al canal para que se entiendan de todo lo que hay de Princess House. Comenten, denle like, les agradecería muchísimo. Muchas gracias también a aquellas personas que han hecho sus compras y que han confiado en mí. Pues les agradezco bastante, ¿verdad? Que valoren mi trabajo y también por sus lindas palabras que pues a veces me dicen, pues eso me motiva, ¿verdad? A seguir trabajando y pues a ser honesta y a entregar lo mejor de mí, lo que tiene que ver con el trabajo. Bueno, pues nos vemos en los siguientes videos. No olviden llamarme para apartar este o cualquiera de los paquetes que les gusten para este periodo número 2, que vence el 25 de febrero. Nos vemos en los siguientes videos.